Sí, no sé si decir estamos contentos, pero son hechos significativos y contar con el GAD en salto nos tiene que dar la seguridad de una institución y de una fuerza que tiene un protocolo de actuación muy firme, muy seguro y sabemos lo severo que son frente a los delitos. No vamos a decir una pavada, como que estamos en Suiza, estamos en Alemania o este tipo de cosas. No es la panacea esto, pero teniendo a 150 kilómetros, 200 kilómetros, los dos principales centros urbanos que son Rosario y que es el AMBA, donde los momentos de inseguridad que se viven son muy grandes y sobre todo el hecho de mucho delito violento, a nosotros no nos hace más que tomar medidas. En salto pasan hechos, pasaron, pasan y pasarán, porque uno no es ajeno, pero creo que el Estado municipal lo que tiene que hacer es ocuparse y ocuparse de esta manera, esta es una gestión que viene hace más de un año y medio, hoy tenemos una dependencia regional del GAD, está toda la cúpula del GAD acá en salto y hace que fortaleza la seguridad de control urbano, de monitoreo de la policía comunal, de la policía de la mujer y de la patrulla rural, en conjunto con el juzgado de falta y el juzgado de paz y la fiscalía. Tratamos de brindarle las mejores condiciones que no hacen ni más ni menos que hacernos sentir un poco más seguros a los vecinos y sabemos que el GAD, insisto, en la severidad en los protocolos de actuación que nos da cierta seguridad y cierto respaldo para estar un poquito más tranquilos. ¿Qué instalaciones del GAD? ¿Con qué cuentan, Camilo? Bueno, es una comisaría, como ustedes la han podido recordar, tiene desde gimnasio hasta un lugar para dejar sus armas, cocina, tiene dormitorios y baños de mujer y hombre, digo, son dependencias que hacen que nuestros policías, nuestro personal o el personal de la policía esté cómodo. Nosotros necesitamos que estén acá en salto y que tengan la comodidad del caso para que trabajen tranquilos. Y uno ve, toda la policía es muy importante, sabemos que el GAD tiene una presencia distinta y uno lo ve recorriendo los fines de semana y yo insisto en que la presencia de la policía, la presencia es importante para sentirnos un poquito más tranquilos en momentos difíciles que se viven. Por ejemplo, vamos a la parte mala. ¿La gente que venga al camping no se va a hacer ver intimidada por esta gente? Yo creo que por el contrario. La policía, la presencia de la policía nos tiene que hacer sentir seguros y sobre todo la responsabilidad que tiene Julio Comezaña y la gente del GAD. Puede pasar, yo no lo sé. Te hablo en mi caso particular. Si yo me vengo de campamento acá, que no vengo acá de campamento... ¿Pero los fines jóvenes, por ejemplo? Bueno, se deberían sentir seguros. No debería haber nada por el cual la policía los moleste. El bañario es un bañario impecable para venir, comer asado, tomarse un vino, estar con la familia y si está la policía circulando, me parece que, para mí, mucho mejor. Nosotros trabajamos en esa consonancia. Seguramente hay alguien que se debe sentir incomodado, estará haciendo algo que no corresponde. Bueno, gracias. Bueno, gracias a ustedes.